Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y aunque hoy hace un día un poco gris, me viene Kenny Pintado para poder decirte que vamos a grabar una bonita cocina en color blanco brillo con una encimera en gris marengo, una combinación que a mí personalmente me encanta. Además, descubriremos una fórmula diferente para instalar el lavavajillas en una parte superior. Yo que tú, no me perdería el vídeo y sabes que al final voy a responder al mejor comentario del vídeo anterior. Así que si quieres descubrirla, quédate conmigo y la veremos juntos. Y me gustaría comenzar enseñándoos esta bonita cocina con una de las zonas que para mí más uso se le puede dar dentro de la misma y es la zona del fregadero. ¿Cuántas veces hemos visto en otros de nuestros diseños que estos muebles los cortábamos a la mitad? Gaveta superior y gaveta inferior, pero en este caso decidimos hacer otra fórmula. Fijaros, abres las dos piezas a la vez. Es un mueble que por dentro va comunicado, es decir, está hecho en una pieza, pero te da una versatilidad muy diferente. ¿Por qué? Porque en un primer nivel puedes tener todos tus productos de limpieza con un fácil acceso, porque al ser extraíble puedes cogerlo en la parte de atrás. Todo en tablero marino, protegiéndonos siempre de las humedades que se crean en el fregadero. Y para mí, una de las piezas que más me gusta es tener los cubos de basura aquí de fácil. ¿A quién no le ha pasado que a la hora de recoger la mesa o meter todos los platos en el lavavajillas, hay que tirar todos los desperdicios? Fíjate qué cómodo con este sistema. Solo tendrás que echar la basura a tu mano derecha. Cuando terminas lo cierras y la estética te da el 60-60-60. Esas cocinas tan bien proporcionadas como a nosotros nos gustan. No somos muy amigos de los muebles en rincón, pero si nuestros clientes nos los piden, nosotros los tenemos que instalar. Así que en este caso este mueble en rincón se prolonga hacia la parte interior. Ya sabes, lo ideal, guardar productos grandes, así podrás rescatarlos de la parte de atrás con mucha facilidad. Y con este bonito ventanal, ¿cómo íbamos a desperdiciar la oportunidad de poner aquí nuestro fregadero en 70 centímetros con máxima capacidad? Claro, ¿qué ocurre con las ventanas? ¿Cuándo se abren? Muchas veces golpean en los grifos, pero es que, ¿sabes qué? Hay solución para todo. Muchos de los fabricantes nos ofrecen grifos que solamente con 63 milímetros conseguimos que la ventana ¡libre! Así que es una magnífica solución si tu grifo coincide delante de una ventana. A la hora de instalar el horno y el microondas nos encanta ponerlo en su forma horizontal. La composición es muy bonita, pero como no suma lo mismo el horno que el microondas, tampoco hay que volverse loco. Colocaremos unas rejillas en la parte inferior y superior y conseguiremos que hagan una estética muy, muy similar. Estos muebles son muy cómodos porque tienen despensa abajo y despensa arriba y podremos utilizarlos para diferenciar nuestros alimentos a la hora de venir de la compra. ¿Y qué me dices de este súper frigorífico de 202 de alto y 70 centímetros de ancho? Me encanta hacer esto en los vídeos porque es que verdaderamente son enormes y es la única manera que tengo de transmitiros el tamaño de estas máquinas. Muy recomendable los 70 centímetros para los frigoríficos. A continuación, los hornos de Neff tienen una gran característica y su puerta de Sly Heiden se oculta en el interior y nos da un acceso súper fácil para poder limpiarlo, para comprobar cómo están nuestros alimentos y cuando no lo necesitamos vuelve a ser como un horno completamente normal. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¿Conocíais este sistema? Lo hemos visto más vídeos. Os dejo por aquí arriba el enlace. Además, aquí tenemos una pieza que tenía muchísimas ganas de enseñaros. ¿Qué habrá aquí en medio? Bueno, vamos a desvelar el secreto. Aquí tenemos nuestro lavavajillas y si no quieres agacharte, si es un problema o si quizá tienes problemas en tu espalda y no quieres agacharte, este tipo de instalaciones, fíjate qué cómoda son. Fregas tu plato, lo colocas en el lavavajillas, siempre estás en una posición erguida y además tienes también la parte de los vasos en una altura mayor. Súper cómodo a la hora de trabajar con él. Teníamos que aprovechar toda la torre y claro, ¿qué hacemos ahí abajo? Poner un cajón. ¿Con qué? Con expulsión. Solamente con tocarlo sale hacia afuera y podemos utilizarlo con el pie o con la mano, que no sea una excusa tener que dar las patadas a nuestro mueble. La parte de arriba, todo para una despensa. Y ya lo he dicho en muchos vídeos, aquí en León es imprescindible tener una caldera que alimente la calefacción de nuestra casa. ¿Qué hacer con semejante aparato, que no hay manera en diseño de colocarlo en una cocina? Optaremos por dejarlo guardado y si podemos, lo dejaremos en una esquina, que es donde está instalado. También podemos aprovechar para tener debajo alguna cafetera o algún pequeño robot de cocina. En esta cocina se hizo una reforma total. Se unieron dos estancias y se decidió que no íbamos a colocar ni un solo azulejo. Pero claro, ¿qué tenemos que hacer en las zonas donde vamos a recibir salpicaduras? En este caso, hemos colocado un vidrio en color gris, que hace juego perfectamente con nuestra encimera, que no os lo he dicho, es una encimera en silestone gris marengo, con el canto en dos centímetros. Y fíjate qué buena combinación hace. Claro, no queríamos tener ningún enchufe en este frente, pero necesitamos las tomas de corriente en nuestra cocina. Por eso, hemos puesto dos discos con dos enchufes en un lado y dos enchufes en el otro. De esta manera, tenemos cubiertas las esquinas para todos nuestros pequeños electrodomésticos. Y aquí, en este puesto central, una inducción de 90 centímetros de N y dos supergavetas donde colocaremos todos nuestros artículos de cocina. Y es que esta bonita cocina tiene de todo, hasta una barra al terminar. ¿Por qué? Porque así podemos acompañar al cocinero o a la cocinera mientras se preparan las elaboraciones. Oye, ¿qué te ha parecido? Estoy muy interesado. ¿Conocías los frigoríficos en dos metros de alto y 70 centímetros de ancho? ¿Quizá en lavavajillas en una altura superior para no tener problemas de espalda? ¿O todo un frente entero en cristal para no tener que instalar ningún solo azulejo? Espero todas tus reacciones aquí abajo en los comentarios, que además sabes que me los leo absolutamente todos. Y al final de este vídeo responderé el mejor del anterior. Si quieres saber más acerca de nosotros, solo tienes que entrar en www.cocinascjr.com Ahí arriba a la derecha tendrás enlace a todas nuestras redes sociales. Dale a like a este vídeo y compártelo en tus redes sociales porque estoy seguro que a alguno de tus amigos le puede ser súper interesante. Me ha encantado compartir contigo esta cocina. Soy Daniel Colino, te espero en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y hoy el comentario que he elegido pertenece al vídeo cocina con barra de madera. Y lo voy a leer. Es de nuestro compañero y amigo Rubén Aguiñaga. Y nos pregunta lo siguiente. Dice, felicidades, excelente cocina, como siempre. Pero tengo dos dudas. La primera, ¿qué material es la barra en color madera? Ya que en anteriores comentarios dices que no es madera natural. Y segundo, en las puertas superiores del horno y del micro, cuando es apertura lateral, ¿cómo hacer que abran si no deseo sistema con pulsador y no quiero tiradores? ¡Saludos desde Torreón, México! Bueno, pues un saludo muy grande y un abrazo para nuestro amigo. Bien, vamos por partes. En este vídeo sale sobre la encimera un mesado que parece de madera. Son laminados que imitan las maderas. Son muy resistentes, aguantan hasta 180 grados y cuesta mucho rayarlos. Aunque recomendamos, como siempre, poner un salvamanteles para colocar una olla caliente o una tabla a la hora de cortar. Así que son laminados, laminados de alta densidad. ¿Qué se puede hacer si tú quieres, encima del horno y del microondas, colocar una puerta y tener ausencia de tiradores y de pulsadores? Nuestra solución es el Gola. Es esa barra de metal que hemos visto en otros vídeos. La puedes colocar en varios colores y no tendrás que instalar ni tirador ni pulsador. Bueno, Rubén, espero haber resuelto tu duda. Y ya sabéis, coméntame en los comentarios y de los últimos vídeos elegiré el más curioso para responder en el siguiente. ¡Adiós!